hola a todos bienvenidos a cocina los 40 hoy vamos a cocinar lentejas bueno pues os voy a enseñar los ingredientes para preparar las lentejas para 5 o 6 personas más o menos dependiendo de lo que coman vale es una receta que cuelgo porque me habéis pedido algunos de vosotros que necesitáis una receta de lentejitas buenas bueno pues yo aquí tengo un par de vasos de lentejas que he metido en agua la noche anterior hay gente que las lentejas al ser una legumbre pequeña no las mete en agua al día de antes imprescindible no es pero yo por lo menos 3-4 horas antes sí que las metería sobre todo si son lentejas de estas normales que no son las pardinas las chiquininas vale entonces yo aquí tengo como os digo un par de vasos luego tengo cuatro chorizos frescos y dos muslitos de pollo el pollo sé que hay mucha gente que las cocina siempre es que las lentejas hay mil formas de cocinar la gente que las hace con arroz en de que les echa hueso de jamón esta es mi forma vale luego vamos a usar por supuesto sal aceite de oliva medio vaso de vino blanco aquí tengo un tomate que le he quitado la piel de pelado y le he partido en cachitos vale y luego aquí tenemos una cebolla no demasiado grande una pastilla de caldo concentrado dos zanahorias partidas en cachitos pues esto en láminas más o menos medio pimiento verde partido en cachitos dos dientes de ajo y cuatro hojitas de laurel pequeñas vale no son demasiado grandes si las que tenéis en casa son un poco más grandes pues echéis un poquito menos vale así que nada si os parece vamos a empezar a hacer la lenteja bueno pues os cuento que lo primero que vamos a hacer es poner un par de cacerolas en este caso una más pequeña y una un poco más grande donde vamos a poner a que se vayan hirviendo un poquito cociendo cocinando los muslitos de pollo y los chorizos vale los chorizos sobre todo es para que se nos vayan ablandando un poquito entonces a los chorizos lo que vamos a hacer es como en el cocido les vamos a hacer unos agujeritos con el cuchillo para que nos suelten la grasa vale y sea un plato un poco menos menos contundente aunque luego siempre algo de grasa se les queda vale esto es agua sin echarle nada más entonces los chorizos los voy a echar en la grande y los muslitos en la pequeña cuando ya me empiezan a a coger algo de fuerza el agua vale bueno mientras que está hirviendo el pollo y los chorizos me pongo aquí mi olla express y yo en este caso he cogido la olla pequeña vale la de cuatro litros a darle calor sin ponerle todavía nada y una vez que nos coja calor ya comenzamos vale esto de momento lo vamos a dejar al máximo hasta que arranque bien bien fuerte el hervor y en el momento que arranque fuerte le bajamos al 7 de calor la olla así que vamos a echar un buen chorrito de aceite y vamos a añadir a esta olla la cebolla la cebolla canahoria el pimiento y el ajo vale y todo esto lo vamos a dejar así que se haga este poche despacito vamos a dejarlo en el fuego como al 5 o así y vamos a ir moviendo de vez en cuando para que se nos vaya dorando ya lo vamos teniendo doradito vamos a añadir ahora el tomate y vamos a añadir las hojas de laurel y le damos otro par de vueltas vamos a dejarlo aquí otro par de minutitos vale vamos a añadir ahora el vino blanco y vamos a dejarlo aquí tres cuatro minutillos para que se nos evapore el alcohol de ese nos ha evaporado el alcohol del vino vamos a quitar con cuidado las hojas de laurel que luego las vamos a incorporar otra vez pero yo lo que voy a hacer ahora es triturar todo este sofrito vale esta parte es opcional si vosotros no queréis aquí está la cuarta si no queréis triturar las sofritas no hay ningún problema lo podéis dejar así y que se quede entero en las lentejas vale pero en este caso a nosotros en casa nos gusta más triturarlo entonces simplemente es echarlo a la jarra de la batidora y pasarlo por la batidora con la para triturar pues nada vamos a continuar yo la tengo aquí triturada vale añado de nuevo a la olla y voy a añadir también las hojas de laurel que había retirado antes voy a añadir la pastilla de caldo concentrado apago ya en las otras ollas los chorizos y los muslitos de pollo vale y los vamos a añadir aquí la olla ahora de las lentejas la tengo puesta al 6 que los chorizos dependiendo de cómo sean o de dónde los compréis al cocerlos se les queda esta piel así que es la tripa de al embucharlos se les pega pues nada simplemente la despegáis con un poquito con el cuchillo y como están ya cocidos se retira muy fácil veis pues aquí nos queda que añadir aproximadamente va a ser un litro litro y medio pero más bien litro un litro vale vamos a echar las lentejas y ahora en función de eso os digo porque el agua tiene que llegar a cubrirlas pero sin tampoco pasarnos demasiado vale para que se nos queden así más espesitas en mi caso me gustan espesitas si os gustan con más caldo pues echáis más ya veis que aquí más o menos se ven y se ven los chorizos con lo cual con un litro de agua es suficiente vale litro y medio en este caso para esta cantidad sería mucho un litro de agua va bien vamos a subir ahora el fuego para que esto empiece a hervir y en el momento que empiece a hervir tapamos la olla bueno esto ya está arrancando a hervir antes de cerrar la tapa vamos a echarle el pelín de sal que nos faltaba y cerramos ya vamos a poner al 2 y como siempre una vez que suba el testigo rojo y empiece a echar un poquito de vapor bajamos el fuego como al 5 vale y lo vamos a tener de 20 a 25 minutos pues ya han pasado mis 20 minutos la olla ya se me ha enfriado mirad que pintaza madre mía mmm que bien huele vamos a emplatar ahora mismo bueno pues aquí tenéis este plato de lentejas ya habéis visto que no es nada complicado mucha gente se piensa que los pucheros tienen una complicación que tienes que estar ahí dale que te pego pero mmm los pucheros son facilitos y son platos súper agradecidos y que ahora con el frío que hace vienen fenomenal a mí me gusta servirlos en cazolitas de barro porque sabéis que conservan mejor el calor que los platos normales así que os animo a que probéis hacer la receta ya sabéis si os ha gustado el vídeo dar un like suscribiros al canal cocina los 40 si todavía no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en la siguiente receta y y y y y y y